y muy buenos todos costan estamos una vez más en mi canal y esta vez traigo algo curioso como algo curioso dije curioso allá de arriba dice simple play y le voy a dar un contexto este es un juego que no me había dado cuenta que estaba en oculus quest pero lo que pasa es que no salió como tal de forma oficial está en entonces así salió si está en la tienda pero está en 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 aplaf entonces no sale ni recomendado ni nada por el estilo lo cual es lamentable debido que este juego es bastante bueno pero sólo hay un problemita que la versión de quest porque la de pc vr no sé si será igual no tiene para crear aviones ya que simple planes el punto fuerte de este de este poquito es que tú puedes crear sus aviones a gusto en este caso yo tengo la versión de pc a ver estamos jugando la de cuesta pero me refiero tengo el simple planeta de pc y ahí puedes crear aviones y por lo que estáis viendo el ojo y luego los juegos hay que serieta los aviones o vehículos que se crean se publican en la página no como tal pero salen aquí entonces puedes descargarlos tal vez no todos porque posiblemente no todos tengan compatibilidad con vr pero si lo desactivas ahora sí te van a salir todo el problema es que van a ver aviones que no van a ser compatibles aviones o directamente la moto de aquí vamos a probarlo ahora de golpe o cosas como esta mañana qué bonito cómo se va montando a ver uno plano aquí cómo funciona esto vamos a verlo la gracia principal de esto son los aviones hay su puta madre no me joda hay no y cómo funciona esto para que los puede inclinar ok momento esconde 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 no hay que hacer hay que ahorita lo levanto perfecto con esto de que no hago nada y bueno estas cosas ustedes creerán que es del juego pero no esto lo hace la gente a ver no con estos pausos a su puta madre hay que se conduce raro ahí no 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 sparet de pp de 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 quieto reiniciemos ok entendí maldita sea la moto de aquí se tuvieron que esforzar en crear cómo manejar esto no creo que la vida así que se maneja así hay puta madre y no maldita sea como la hacía no como cómo controlaban estas cosas hay que hacerlo todo muy lento que si no de todo el carajo y no pero bueno ya no es que por las físicas del juego se te va al carajo todo sí 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 hay pues bueno porque está curioso pero no no es muy útil que la gracia principal es que en este juego puedes pilotear aviones no bueno no la gracia principal es que puedes crear aviones entonces para la gente que está buscando jueguitos de pilotear simplemente ni siquiera de simulación completa ya que este juego no es simulación aunque hay debidas que a la hora de crear los aviones puedes modificar muchos parámetros hay unos que otros aviones que que si se acercan un poquito al manejo de simulación digo un poquito porque debido a la física del juego pues no no todo puede replicarse al 100% vamos allá vamos a usar este avióncito un f17 a curioso cuanto menos y cubre está todo recreado por dentro a ver está recreado así de forma bastante simple y me salió que tengo batería baja maldita sea pero vean esto puedo seleccionar puedo seleccionar todas las cosas que le hayan hecho obviamente esto de la edita no sirve para nada porque no está no no está diseñado para eso pero lo de quito todo todo creo que está encendido verdad creo que sí no está encendido aquí está no espero que estas son las ruedas soy idiota era aquí ahí soy estúpido pero puedo abrirla hay su puta madre qué bonito esto me gusta ya puedo prender las luces y le damos para adelante y tenemos el control acá para volar obviamente los gráficos como ven son bastante pedorros pero tengan en cuenta que este juego de android bueno originalmente este juego salió en su puta madre que es lo más lentito originalmente este juego es de android ay espérate no tanto ahí está originalmente este juego salió para android yo lo jugué en su tiempo y estaba bastante bien y después fue porteado a pc en steam de hecho está disponible como si play planet 2 por a uno no 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 hay hay su puta madre falta bueno es algo complicado controlarlo todavía como ven tambalea mucho y eso se debe a las físicas del juego que no era no son realistas pero bueno hay su puta madre en vr basta ay no 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 espérate 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 está bastante difícil controlar esta cosa espérate me ven que siempre tambalea empecé también pasa lo mismo que tambalea a ver vamos a casa vamos a probar otro avión hay aviones que se manejan mejor que otros eso es totalmente normal de hecho los que viene por defecto son los que eh más o menos se manejan mejor, éste y vamos allá ay espérate que hay una forma de ahí está es que está bastante bien ustedes dirán no porque cagada este juego viene de móviles ¿vale? entiendan y para lo que hicieron así posiblemente lo hicieron rápido aunque obviamente no es algo que salga de la noche a la mañana o tal vez sí pero bueno vamos allá ay 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 que bonito a mí me gusta mucho porque este juego como dije eh lo jugué en su tiempo y me gustaba bastante lástima que no se puedan crear aviones como tal pero todos estos aviones como ven eh se ven así como como si tuvieran las cosas por separado Y es porque literalmente puedes tener los aviones como si fuera un lego Y eso es lo ma... los ma... los ma... los mil..." Que no tienen peso, que directamente hacen el modelo y ya está, le ponen motor, hacen que vuela y todo, pero no le ponen peso. Tú puedes asignarle peso a cada una de las cosas y puedes, qué sé yo, colocar el combustible y cosas así para rellenar. Pero la gracia principal es esa, ¿no? Que puedes pilotar aviones y puedes crearlo. Bueno, está bastante bien y más que no, más que nada es eso, me llamó la atención de que salió para VR, para Quest y como no había información en ningún lado, al menos yo no encontré información en algún lado. Y me enteré así por sorpresa porque supe que salió para PC pero no para Oculus Quest, pues bueno, no me queda de otra que disfrutarlo. A ver, aterrizaré. Ni de loco, ni de loco. Ay no, espérate, ¿qué hice? Espérate, no, 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 ¿qué hice? ¿Qué hice? Vamos, vuela, 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 vuela. Ay no, ay no. Ay no. Pero bueno. Este juego tiene zonas secretas que si me acuerdo. Espera, no, no, no. O sea, sí, 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 sí. Este juego tiene zonas secretas que por aquí se van a ver. Que hay que desbloquearlas, pero claro, hay que encontrarlas. Y si mal no recuerdo, hay un pulpo gigante también, ¿no? Un Kraken era algo así. Por ahí oculto. Tiene una que otra curiosidad de este juego. Pero la gracia principal es esa, ¿no? Pilotear aviones y lo mejor de todo es que te dejan aquí mismo la workshop. Porque ya dije workshop, no es steam. Y puedes ir explorando y viendo avioncitos o vehículos como este, por ejemplo. Ay qué joya, tenemos que probarlo. Tenemos que probar la silla de rueda militar. Sí, tenemos que probarlo. Absoluto. Ay no. Ay no, apareció volando. Espérate, no, 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 no. No, 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 no. Que puse un mapa para reaterrizaje. Aquí, seleccionar. Vamos allá. La silla de rueda militar. Ay no, este no está bien hecho para aviar, ¿verdad? ¿Verdad? No, este no está hecho para aviar. Oh sí, espérate. Sí, este está hecho para aviar, pero no sé por qué salió así. Tengo la idea. Ok. Ok, ok, ok. Sí está hecho para aviar, pero está mal puesta la cámara. Lamentablemente no vas a poder probar la silla militar. Así en rueda militar. Hay muchas idioteses también que hace la gente. Mira, una nave de Star Wars, por ejemplo. Ah, que arriba se ven las páginas y yo bajando más. Es una mala costumbre ya eso de seguir bajando y bajando. Pero como ven hay miles y miles y miles de vehículos, aviones, cosas que hace la gente. Y si tú quieres hacer uno, puedes hacer un avión desde el simple planet de móvil. Que es el problema que estoy viendo ahora, que tienes que comprar la versión de móvil o la de Steam. Que es un juego baratísimo. Pero aún así, tienes que comprar dos versiones para poder disfrutarlo de la escena. O sea, la de VR y la de PC o la de... ¿Cómo se llama? La de móvil. Por la que quieras a gusto. Lo bueno es que son compatibles. No, por ejemplo, los aviones que están hecho en móvil son compatibles en PC. Los que están hecho en PC son compatibles en móvil. Y viceversa. No era necesario, pero igual. Y los que están hecho en esas dos plataformas son compatibles en VR. Porque por lo que veo están adaptados de... Bueno, hay aviones que están adaptados de forma simple. Que es la herramienta que da por defecto VR... Eh, VRTrad. El, iba a decir VRTrad, maldita sea. Es la herramienta que da por defecto simple play. Y hay otros que ya vienen editados por dentro. Bien. Ok, que este es un avión demasiado detallado. Básicamente. Bueno, no detallado. Que el rendimiento no puede ser... Tal vez no sea el óptimo. Ven, este sí está bien hecho. Creo. A su puta madre. ¿En serio se usa así? Pues bueno, vamos allá. Este no hay que prenderlo ni nada, por ejemplo. Y como ven, es simplemente esto. Ya está. ¿Qué es esto? Ay, no, no, no. Ay, no. Como ven, no se maneja bien. Pero, ¿cuáles son las ruedas? Eh, con cuidado. Ah, también puedes cambiar la cámara. Pero no. No. Ah, que puedo pilotarlo así como si fuera un... Ah, puede ser que está bastante bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Sí, pero quiero guardarlas... No, no, no. ¿Por qué hay incidentes? Bueno, también puedes parar y tal. Lo cual no tiene mucho sentido. Pero está bien que esté eso, ¿no? Bueno, puedes controlarlo así o con el joystick. Como quieras. Pero prefiero controlarlo así, ¿no? Cuesta más, pero es la gracia. Y para guardar las ruedas, pues no tengo ni la mayor idea, porque no está escrito ahí como tal. ¿Qué es esto? Ah, y puedes hacer... Tienes ajustes y tienes muchas cosas. Pero nada, pues es simplemente eso. Es un video rapidito. Que tenía ganas de hacerlo, ¿por qué? ¿Por qué a simple plan es enviar? Que para ustedes era un carajo. Y bueno, tampoco es que me... Uy, me ultra hypee, ¿no? Pero sí, sí, sí me causa ilusión de que este juego esté a enviar. Uy, ¿qué es esto? Me causa ilusión por cómo ha avanzado este juego. Porque cuando lo jugué yo, era simplemente editar aviones o no crearlo. Ay, no, no se descargó, soy idiota. No hay que hacerlo rápido porque si no, no se descarga. Pero bueno. Era editar aviones y... Ah, ya, ahora sí. Y ya está. Y eran aviones editados muy simples y hoy en día se pueden hacer aviones muy complejos. Ah, esto también lo puedo hacer como enviar o lo puedo controlar yo con el joystick, ¿no? Uy. Uy, ay, ay, ay. No, 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 esto lo prefiero hacer con el... Así, el más suavecito. Que con el... Con el análogo es muy brusco, entonces pues... Cuando uno termina mareándose. Y bueno, nada más que decir, esto está bastante bien, ¿no? Esto es a la rueda, ¿no? O sea, ay. Sí, por favor. Ah, no, no, tiene... Ay, que eso se lo hacen... Ah, no, 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 que tengo que agarrarlo, maldita sea. Soy bongor. Ay, no, 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 espérate. Apu. No, no, no te caigas, por favor. ¿Qué es esto? Open. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Quiero abrir la cabina, por favor, no. Y bueno, eso. Ya está. Es todo lo que había que mostrar hoy. Y bueno, como ven, son diseños hechos por la gente y tal. Hay diseños pegados a algo más a la lista. Hay diseños, pues, bastante ficticios y tal. Va a separar justos colores. Puedes hacerte una colección de... Ay, eso he estado viendo ahora. No hay... Ay, recién me di cuenta que no hay una sección de guardados. ¿De guardados? Ah, sí, 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 sí. Puedes guardarlos. Qué bien. Eso me gusta. La estrellita esta lo puedes guardar con esto. No hay un buscador, ¿verdad? Pues, pues, no tiene pinta. Quería ver si había un VFX o algo de macros. Pues, así como curiosidad. Pero bueno, eso es todo por hoy. Nos dejamos hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Ahí le pegué al micrófono. Chao, chao.